¡Muy buenas! Dalcarocun de nuevo, ya hacía bastante tiempo que no subía reseña y pues eso, si es que... no tengo perdón, no tengo perdón Hoy voy a probar algo muy especial una salsita que me ha llegado desde Estepona, en este caso hecha por un tinerfeño pero hecha en Estepona, en este caso y es Mojopicón aquí tenéis, bueno, la famosísima salsa canaria hecha por un canario que reside, pues en este caso, en Málaga, en Estepona vamos a ver, es casero, natural, 100% me ha hecho muchísima ilusión que me lo enviase muchísimas gracias Juan, alias Viltor del foropimientospicantes.com y pues nada, la verdad es que estoy deseando, deseando probar este mojopicón no sé si podéis ver el colorcito tan súper, súper atractivo que tiene un color naranja... bueno, un naranja dorado, podríamos decir súper, súper atractivo y vamos a ver qué tal además, oye, se lo ha currado un huevo y viene con dosificador y todo o sea que mejor imposible vamos a ver qué tal el olor me salta un poco el olor es brutal sube el vinagre, sube el ajito sube las especias, lleva comino el olor es buenísimo esto, bueno, me comentó por el foro cómo lo hacía y los ingredientes, así a grandes rasgos lo que lleva es agua, aceite, sal, comino, pimentón picante pan de perrito, el típico bollo o el pan de hot dog para los perritos calientes ajo y en este caso, este mojopicón lleva seis trinidad moruga escorpión secos y treinta cayenas secas por si el pimentón picante no era no le daba el punto suficiente pues un poquito más, eh un poquito más, Juan, dale ahí sí señor di que sí pues nada vamos a por ello este va a ser un mojo repicón yo creo vamos a ver qué tal la textura es brutal es muy cremoso vale creo que es suficiente lo voy a enseñar un pelín para que lo veáis un poquito mejor aquí está mojo picón canario auténtico, 100% pues nada Juan a tu salud está tremendo tremendo un tuoso 100% o sea cremoso un sabor riquísimo del ajo el vinagre está perfecto en su en su punto justo y ideal el pan que le da esta espesura y esta yo creo esta cremosidad el ajito el comino y pica pica pero es un picante yo creo que me sorprende llevando lo que lo que me comentó de de moruga escorpión y 30 callenas secas pensaba que iba a ser mucho más bestia y es un picante súper súper agradable pica desde luego ataca el cuello es lo primero que me noto y la boca es muy muy suave los labios muy suavecito la lengua muy suave yo creo que evolucionará un poquito más y irá pasando a la boca pero desde luego que es es de vicio me quedo sin palabras y me alegro un montón un montón de probar este el mojo picón por primera vez la verdad yo hasta ahora es una salsa que no había probado nunca y y súper súper agradecido Juan de que de que me hayas enviado esta salsa le voy a dar otro tiento porque está tremendísima solo para para recordar el sabor brutal esta segunda me ha dado la garganta una salsa de verdad joder se me ha ido la voz mojo picón bueno delicioso delicioso me recuerda quizá por decir algo me recuerda un poco a la una salsa también de aquí catalana el romesco pero otra dado otra vuelta o sea recuerda simplemente el romesco uno pica ya de primera o sea que pero bueno este el ajito el vinagre dan un recuerdo pero esto es muy muy distinto por qué por qué no ponen aquí esto con las patatas bravas por dios por qué no yo vamos no lo puedo entender desde luego que a las patatas esta salsa unas patatas fritas unas papas arrugadas desde luego que es como tiene que ser bueno de llorar de llorar de alegría y de emoción nada más me ha encantado ultra ultra recomendable pondré la receta que él me pasó los ingredientes y cómo lo hace él en la en la caja de comentarios para que lo podáis ver y si queréis lo podéis hacer yo desde luego lo voy a probar y esta botella va a durar yo creo que mañana probablemente que viene aquí bastante gente a comer pueda caer pueda caer nada más lo dejo aquí muchísimas gracias otra vez y espero que os haya gustado nos vemos entre siguientes nos vemos en siguientes reseñas no faltéis hasta luego